mataron a dos goles en una edición más del clásico Tapatío en la casa del rebaño sagrado los goles de los rojiblancos fueron por conducto de Ángel Saldívar a los 32 minutos y al 68 de penal mientras que por los zorros se marcó Flavio Santos y Martín Barragán al término del partido esto fue lo que dijo el técnico del Guadalajara Matías Almeida es mi tercer clásico del cual he tenido chance de ganar dos y este creo que fue el partido más parejo de los tres que jugamos y rescato muchísimas cosas de este empate nos hubiese encantado darle una alegría a toda nuestra gente pero bueno, el fútbol es así creo que ante todo fue un buen juego y creo que fue parejo por su parte la estratega de los rojinegros José Guadalupe, el profe Cruz considera que su equipo intentó conseguir la victoria nos hubiera encantado darle una alegría y una satisfacción a la gente que solo necesita eso a nuestros rojinegros necesitan un motivo para ser felices hoy lo intentamos eso quedó plasmado en los 90 minutos que duró el encuentro definitivamente lo seguiremos intentando no nos es suficiente ganar un clásico como para decir listo, el trabajo está hecho, el campeonato sigue necesitamos sumar muchos más puntos y dar pasos hacia el frente que nos permitan instalarnos donde el día de mañana queremos estar que es en zona protagonista Atlas con el empate marcha en el octavo lugar de la clasificación con nueve puntos y el Guadalajara está en el décimo sitio con ocho unidades y además de la jornada seis de la Liga MX estos son los resultados los resultados